Vamos a hablar acerca del ácido fólico, algo sumamente importante, aunque no seas una persona que está tratando de embarazarse, recuerda que esto previene muchos problemas como el labio leporino también, tu sangre lo va a decir todo, entonces las personas me preguntan por qué si yo me tomo, hago juicing, tomo jugos, disciplinada con lo que tiene que ver con mi dieta, pero lamentablemente el hierro, si no tomas las cantidades adecuadas nos vamos a enfermar, obviamente nos va a dar una anemia. En mi persona, ya que yo sigo y sigo las operaciones y toda mi historia, me doy cuenta que nadie puede consumir el ácido fólico, el hierro, el hierro ayuda a transportar oxígeno a través del cuerpo, entonces si no, esto también contiene vitamina C, si no nos alimentamos y suplementamos bien nos van a dar enfermedades bien bien serias, yo acabo de terminar de trabajar en un sitio que era un centro de hematología y vi problemas que hubieran sido prevenidos al 100%, entonces lo que me gusta es absolutamente nutrirlo bien, muchas personas me dicen pero es que yo como muy saludable, si pero si estamos aquí en los Estados Unidos que es donde yo estoy, me doy cuenta que aunque las cosas sean orgánicas, las cantidades de cada vitamina no te van a entrar, porque algunas veces tenemos otras vitaminas que uno está supuesto a tener 25 pescados como la omega, y en esa situación, entonces al tener, tú no me vas a decir comerte 25 pescados, porque es bastante, o sea, al día es casi imposible, pero tu cuerpo necesita vitaminas para poder tener una salud óptima, entonces si me dices, no, es que no me la va a cubrir el seguro médico, bueno, entonces en unos cuantos años te vas a enfermar, todos nos enfermamos, entonces lo mejor es prevenir que lamentar, lo que significa y vegano, o sea, que son las certificaciones más altas de la vida y por haber. Gracias, que tengas un excelente día y recuerda que tú vales demasiado.